Hace tres años les contabas estas cosas, les sonaba chino, sonaba muy raro y ahora no, ahora te llaman para decir ¿y aquello que me contaste de hacer un edificio sin huella de carbono? Empecé a ver cómo se iba destruyendo la naturaleza y lo veías en tus propias manos, de repente desaparecían los cangrejos porque llegaba una contaminación y donde siempre había estado pescando cangrejos pues ya no había más cangrejos. Empecé a relacionar lo que yo había vivido de pequeño con algo que estaba pasando a nivel mundial, entonces acabé la carrera y dije, bueno, me tengo que dedicar a enfocar la arquitectura desde una perspectiva ecológica. Todo el edificio está construido con madera, las ventanas están construidas con madera, pinturas que no tengan impacto, que tengan el menor impacto posible. Aquí tenemos 32 kilovatios de energía fotovoltaica y bueno, pues eso nos va a dar prácticamente entre un 70 y un 80% de la energía que vamos a consumir. Todos los consumos, o sea, todos los electrodomésticos, luz, calefacción, van a través de ese aparato y el gasto mensual está en torno a 20 euros. Deberíamos reflexionar como sociedad, tenemos un problema tremendo de soledad y de individualismo y bueno, yo siempre digo que la arquitectura, los edificios tienen mucha responsabilidad en ello, porque tú puedes diseñar un edificio para que se produzcan relaciones o puedes diseñar edificios para que no existan relaciones. Hacíamos reuniones con todas las familias. Me gusta ir a un congreso lleno de promotores convencionales y ponerme ahí en el estado y hablar con los de Priconsa, los de Aedas Homes o los de Neynor o de cualquier cosa y hablarles de cambio climático, de las problemáticas y de la necesidad de generar otros. Y entonces ahí me siento un poco de bicho raro, pero por otro lado me gusta. Gracias. Gracias.